Debido a la crisis económica que atraviesa Venezuela, estas importantes empresas del Estado venezolano se encuentran totalmente paralizadas, dejando a su personal prácticamente desempleados, ya que perciben el aproximado de dos dólares al mes. Un salario justo, un salario digno, donde podamos ir a comprar nuestros alimentos para nuestra familia y nuestras medicinas. Que nosotros los trabajadores regresemos a nuestros puestos de trabajo a producir. Fuimos enviados a nuestros hogares desde diciembre del 2018, 40 meses tenemos y no hemos recibido ninguna respuesta. Otra violación flagrante a los derechos de este grupo de trabajadores públicos es el incumplimiento de su contratación colectiva, situación que los mantiene sin ningún tipo de ayuda ni beneficios. Para que regresen nuestras convenciones colectivas, nosotros en este momento estamos devengando un salario que no nos alcanza ni para comprar una harina pan ni medio kilo de queso. Estos trabajadores de la cirúrgica nacional en esta región rechazaron el anuncio del aumento de salario hecho en Venezuela, ya que piensan que esta modificación es insuficiente ante la difícil situación económica y el alto costo de la vida que se presenta en Venezuela. Desde el Estado Lara, para EBTV Noticias, Gustavo Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!